¿Qué tal familiar? Soy el Coach Terrell y en este video vamos a analizar la proteína Zero Carbs del Dr. Simi. Es uno de los suplementos que más me han pedido analizar en este canal, por su fácil acceso y su bajo costo. Así que vamos a comenzar con este análisis a fondo. Este producto me lo pude encontrar en 225 pesos por 450 gramos de producto al 25% de descuento los lunes en mi ciudad. Esto fue gracias a un suscriptor que me avisó que había descuento los lunes, así que me esperé a comprarlo en ese día. Al tener este producto de manera física te puedo dar una opinión mucho más detallada en este análisis. Factores como sabor, solubilidad, algunos test caseros que hice para comprobar de manera indirecta su calidad, pros, contras y lo demás que ya sabes. Así que como siempre lo primero que vamos a hacer es analizar el etiquetado de este producto. Como primer ingrediente proteico nos podemos encontrar aislado de proteína de suero de leche microfiltrado, WPI. Estos son excelentes noticias. Así que déjamelo anoto primero y ahorita seguimos. Recordemos que el primer ingrediente que viene listado en la etiqueta es el de mayor proporción, esto quiere decir que el aislado de suero de leche es lo que más contiene este producto. Y como segundo ingrediente listado en la etiqueta nos podemos encontrar aislado de proteína de soya. Esto también son grandes noticias. De hecho hace poco hablé de la soya y sus supuestos efectos negativos. Si quieres checar para que te quedes más tranquilo respecto a este tema, dite un clic en la tarjeta que te va a aparecer acá arriba. Pero también son excelentes noticias que venga un aislado de soya como segundo ingrediente principal. Estamos hablando que el ingrediente de mayor proporción es WPI, o sea, aislado de suero de leche puro. Estas son fantásticas noticias. Te lo tengo que recalcar muchas veces. Los demás ingredientes enlistados en la proteína no son de relevancia dentro de este análisis, ya que son ingredientes para aglutinar el compuesto, añadidos como vitaminas, minerales, etc. Pero los que nos van a importar principalmente son estos dos. Este es un ejemplo claro de cómo debe de lucir una proteína. Siempre entre menos ingredientes proteicos tengan es mucho mejor. Estamos hablando de que no debe de agregar aislados por ejemplo de aminoácidos como puede ser glutamina, taurina. No debe tener nada raro como también creatina y cuestiones de este tipo. Esto nos es un claro indicador de que esa proteína va a venir adulterada. Pero en este caso, hablando completamente de la proteína del Dr. Simi, no pudimos encontrar nada relacionado a aminospiking. Entonces, si estamos comparando la proteína del Dr. Simi respecto a otras marcas internacionales de mayor reconocimiento, esta sale mejor parada en este sentido. Sin embargo, algo que me hizo ponerme muy escéptico respecto a esta proteína fue su ridículo bajo costo. De verdad, simplemente por la materia prima estaríamos hablando alrededor de ese precio. Nada más la materia prima. De hecho, hice la comparación directa contra su rival más económico que se me vino a la mente que fue la Gold Standard de Optimum Nutrition en la presentación de 2.7 kilogramos y por gramo de proteína esta saldría alrededor de 50 centavos. Pero esto está perfecto, son excelentes noticias. Estamos hablando de que esta proteína, si la agarras con el descuento del 25% de los lunes, te sale muchísimo más barata que las proteínas comerciales populares, por así decirlo, y de hecho con una mucho mejor calidad. La estuve comparando, de hecho, directamente con, por ejemplo, con este mismo ejemplo de la Optimum Nutrition, la 100% Gold Standard y no tiene la calidad proteica de esta, por más absurdo que te puede llegar a sonar, esta es una mucho mejor relación precio-calidad. Cabe destacar que a esta proteína le hice algunos test caseros para detectar la posible presencia de aminoácidos añadidos. Estamos hablando de amino spiking que no deberían de existir y no pude detectar ninguna clase de adulteración. Esas son excelentes noticias. Estamos hablando de que no nos están engañando el etiquetado. Aunque esto se sale totalmente del contexto de este video, tienes que tener en cuenta que una prueba muy burda, o explicado de manera muy burda más bien dicho, para detectar la posible presencia de aminoácidos añadidos que fueron alterados a su composición original de la materia prima, es que cuando tú dejas caer el scoop, lo volteas. Y si el bloque de proteína cae de manera compacta, estamos hablando de una proteína de muy buena calidad, que no ha sido alterada en sus procesos. Pero esto te lo voy a explicar más adelante, no quiero que te confundas. Pues vamos a ver qué sabe esta madre. Por mientras tiene muy buena solubilidad, prácticamente se mezcló perfectamente todo el contenido. Sabe bastante bien, eh. Y quiero ser totalmente honesto respecto a esta proteína. Yo al inicio estaba muy escéptico, estaba muy negativo, muy poco receptivo, ya que lo que son farmacias similares al Dr. Simi se manejan bajo cierto contexto publicitario, canalizado hacia cierto nicho de población. Entonces, yo estaba esperando una proteína de muy mala calidad, una cuestión totalmente deplorable, y es una gran sorpresa el encontrarme una proteína de excelente calidad, a tan bajo costo. Por cierto, si tú lo que estás buscando son opciones económicas de proteínas sólidas que puedes armarte en tu dieta, sí te da click aquí en la tarjeta que te va a aparecer. Ahí te enseño las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado y demás cuestiones de proteínas sólidas. Así que para finalizar este video voy a dar los puntos positivos y los puntos negativos y las conclusiones respecto a la proteína Zero Carbs del Dr. Simi. El punto positivo más importante número uno se puede englobar todo como la brutal relación precio-calidad que posee esta proteína. De verdad, no estoy exagerando. Pocas proteínas en el mercado te van a ofrecer tanto, a tan bajo costo. Estamos hablando de cualquier proteína que tú me digas. Pero esto no solo se limita ahí, también tiene una gran calidad en cuestión de su sabor y en cuestión de su olubilidad. El sabor que yo me compré fue choco cappuccino y sabe muy rico. Y el único punto negativo que le pude encontrar es su presentación. Estamos hablando de 450 gramos. Es muy poquito producto. Se desaparece en una vez y cerrar de ojos. Esta proteína, la del Dr. Simi, si la pusiera en una presentación de 2 o 3 kilos, estaremos hablando de una excelente opción y que virtualmente no tendría ningún fallo. Sin embargo, esto es relativo como lo expliqué durante este análisis. Ya que aún así, con esta presentación de 450 gramos pagando el costo de embalaje, pagando lo que es el envase, la etiqueta, aún así se lleva de calle en relación precio-calidad a otras proteínas que voy a analizar y lo estarán lanzando más adelante. Así que si entre todos hiciéramos una petición masiva al Dr. Simi para que saque esta proteína en una presentación de costalito de 3 kilogramos, será un sueño hecho realidad. Así que la puntuación final para la proteína del Dr. Simi Zero Carls es de 4.5 de 5. También estuve comparando esta proteína con la Optimum Nutrition que tengo ahí de la Performance Way y no le tiene nada que pedir. Y siendo totalmente honestos, de hecho me gustó más el sabor de esta que la de Optimum Nutrition. Es importante también recalcar que por 30 gramos de producto, o sea, una medida, un scoop de esta proteína, va a estar obteniendo 27 gramos de proteína de alta calidad. Hago énfasis en esto porque muchas de las proteínas que tú me puedas decir extranjeras y las que salen en los que patrocinan a los atletas, gringos, etcétera, etcétera, ni siquiera llegan a esta relación de proteína. Estamos hablando de que por medida de proteína por scoop de producto, vamos a obtener virtualmente únicamente proteína. Y así la marca la etiqueta. Este producto ha despertado una gran curiosidad en mí. Me gustaría conocer, como todos los detalles y todo el background, en la fabricación y procesos de más de este tipo, en la elaboración de los productos del Dr. Simi, en específico pues los suplementos deportivos. Me gustaría conocer el proceso de fabricación, el proceso de elaboración, la materia prima, si tienen por ahí el aminograma, no sé, cuestiones de este tipo. Bien familia, eso fue todo por el momento. Si te ha gustado este análisis, te invito a darle manita arriba, suscribirte acá abajo a mi canal y a compartir este vídeo con todos tus amigos. Así mismo, si quieres que cheque algún otro suplemento, házmelo saber acá abajo en los comentarios. Los más repetidos o los que tengan más likes, muy probablemente los voy a analizar en un vídeo como este. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes vídeos. Bienvenidos a la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!